Hola chicos, nuevamente darles la bienvenida a la cátedra de parasitología. En esta oportunidad, siguiendo con el temario, hablaremos sobre parásitos hemáticos y extraintestinales, parte 1. Específicamente hablaremos sobre la toxoplasmosis. Comenzamos, no sin antes presentarme, soy el estudiante de medicina humana, Chambi Amani Michail Frank, actualmente curso el tercer año en la cadera de medicina humana, también soy creador de contenido médico en Adobe Couple Format. Muy bien, sin más detalle, vamos a comenzar. El tema lo dividimos en introducción, estructura y ciclo biológico, donde vamos a conocer todos los estadios de la toxoplasma gondii, hablaremos sobre el ciclo biológico, también hablaremos sobre las enfermedades clínicas y conoceremos qué es la corion retinitis, hablaremos en el diagnóstico sobre la prueba serológica, la prueba parasitológica de métodos directos e indirectos. En quinto lugar, hablaremos sobre el tratamiento, la prevención y el control. Muy bien, hay que conocer los conceptos previos y la introducción, ¿verdad? Hablaremos sobre la taxonomía y las generalidades de esta parasitosis. Empezamos con la taxonomía. La toxoplasma gondii pertenece al reino animal, al subreino protozoa, al pilum apicomplexa, a la clase esporozoa, a la subclase coccidia, al orden eucocidia, a la familia sarcosistidae, al género toxoplasma y a la especie gondii. Por otro lado, debemos de saber que la toxoplasmosis es una infección zoonótica cosmopolita causada por toxoplasma gondii. Es una infección, esta palabrita debemos de conocer, zoonótica. Se dice una infección zoonótica cuando existe una infección de animal al ser humano. En este caso, el animal es el felino o el gato que infecta al huésped intermediario, en este caso, al humano. Por otro lado, esta infección o esta parasitosis es generalmente de infección primaria y es asintomática en casi la mayoría de los casos, en un 90%. Presenta complicaciones severas en pacientes inmunocomprometidos, gestantes, fetos y neonatos. El parásito intracelular invade células nucleares. Estructura y ciclo biológico. La toxoplasmosis, como ya les indiqué a un inicio, va a ser causada por la toxoplasma gondii. Tiene una medida en longitud de 4 a 6 micrómetros y un ancho de 2 a 3 micrómetros. Se encuentra localizado intracelularmente, es decir, dentro de la célula. Tiene forma de arco y presenta estados o estadios, según la fase de su desarrollo. Los estadios son taquizoíto, quistes tisulares, bradizoítos y ooquistes. Taquizoítos. Tienen una longitud de 6 micrómetros por un ancho de 2 micrómetros. Es de la forma de reproducción rápida. Este concepto debemos de entenderlo bien y recordarlo, ya que nos va a permitir entender tanto las manifestaciones clínicas como el ciclo de vida. Con respecto a su forma, es arqueada y alargada. Muy bien, ahora les voy a presentar al taquizoíto. Este es el taquizoíto. Tiene forma alargada, arqueada. Tiene un extremo anterior con oide y un extremo posterior que está básicamente contenido, casi parcialmente, por el núcleo. Presenta mitocondrias, anillos preconoidales, lóptrias, gránulos densos, micronema, neuroporo, retículo endoplasmático, un núcleo, una membrana externa y una membrana interna. De todas estas partes del taquizoíto debemos de reconocer muy bien a la membrana interna, a la membrana externa, al núcleo y al neuroporo. La membrana interna y la membrana externa, ambas, confluyen alrededor de todo el taquizoíto, pero llega a un punto donde se ve interrumpida por un neuroporo. Esa característica debemos de conocer. Por otro lado, debemos de decir que la membrana externa está formada por una proteína conocida como la laminina. Con respecto al núcleo, podemos decir que el núcleo tiene la capacidad de colorearse con diferentes tipos de tinciones. Como podemos observar acá, la lámina histológica, donde podemos observar al taquizoíto, siempre recordando, tiene una forma, como dice, arqueada. Y acá podemos observar que son arqueados y son alargados. También podemos ver que son alargados. Por otro lado, el segundo estadio son los quistes tisulares, que tienen una medida de 20 a 200 micrómetros, tiene una membrana propia, pero dentro del quiste tisular va a contener a otro estadio de la toxoplasmosis, que son los bradisoítos. Los bradisoítos, por otro lado, miden una longitud de 7 micrómetros por un ancho de 2 micrómetros, presentan elementos extraepiteliales, como podemos observar en esta lámina. La zona, si te preguntan qué nombre tiene esta lámina histológica, debemos de responder quiste tisular. Si te preguntan qué contiene el quiste tisular, que es una pregunta distinta, los bradisoítos. Debemos de recordar que los bradisoítos son de, permiten, mejor dicho, la reproducción lenta. Y si queremos recordarlo, podemos adoptar la raíz pradi, que significa lento, como por ejemplo pradicardia, es el latido lento del corazón. Entonces, por ahí nos podemos recordar, que básicamente influye o interviene en la reproducción lenta. Por otro lado, pasamos al ooquiste, que es otro estadio. El ooquiste lo vamos a encontrar en las materias fecales de los felinos. Es la forma infectante, ya que gracias al ooquiste, la parasitosis se va a transmitir al ser humano. Mide de 10 a 12 micrómetros. Dentro del ooquiste, existen esporoquistes, que son dos. Dentro de cada esporoquiste, va a existir los esporozoítos. Como pueden observar, se encuentran apilados los esporozoítos. Hay cuatro esporozoítos en un esporoquiste. Cuatro esporozoítos en un esporoquiste. Si en el examen nos preguntan, ¿cuántos esporozoítos podemos encontrar en un ooquiste? La respuesta tiene que ser ocho esporozoítos. Muy bien, básicamente eso es el agente causal o la estructura de la toxoplasma gondii. Vamos a repasar. Taquizodito, debemos de recordar que es la forma de reproducción rápida o proliferativa. Por otro lado, los bradizoditos es la forma de reproducción lenta. Los quistes tisulares contienen a los bradizoditos. El ooquiste es la forma infectante que contiene esporoquistes y los esporoquistes contienen esporozoítos. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo biológico o el ciclo de vida. Antes de eso, debemos de saber que existe un huésped intermediario y un huésped definitivo. El huésped definitivo es el gato y otros felinos, mientras que el huésped intermediario es el ser humano. Es por ello que existe un ciclo biológico en el gato y un ciclo biológico en el humano. Muy bien, empezamos. En primer lugar, los gatos o otros felinos van a expulsar ooquistes en sus materias fecales. y este ooquiste maduran en el medio ambiente. Seguidamente, en el intestino salen esporozoítos de los ooquistes e infectan células epiteliales del intestino delgado. Seguidamente, cada 20 a 24 días se forman nuevos ooquistes. Pero el gato también se puede infectar por la ingestión de tejidos con parásitos de otros animales. Tal es el caso como el latón. El latón puede estar infectado y este puede servir como alimento para el felino y de esta manera el felino se puede infectar. Dentro del intestino del gato va a existir una multiplicación de parásitos por esporogonias. Estas esporogonias dan origen a los macrogametocitos y microgametocitos. Los macrogametocitos son se puede decir el parásito hembra o femenino y el microgametocito el masculino. Y a este nivel con ambos tanto con microgametocito y macrogametocito va a existir una reproducción sexual. ¿De qué manera? El microgametocito presenta un flagelo y este va a fecundar al macrogametocito. gametocito Ambos en la fecundación van a formar el gameto del gameto pasa a formar el cigoto del cigoto por un proceso se va a formar el ooquiste y el ooquiste se va a expulsar donde hemos dicho en las materias fecales de los felinos. Muy bien ese es el ciclo biológico en el gato. Por otro lado debemos de hablar sobre el ciclo biológico en el humano. La infección es mediante ooquistes esporulados diseminados salen del esporozoito a los 30 minutos. Los esporozoitos penetran a las células por phagocitosis o invasión activa. Dentro de las células se forman los los taquizoitos. Los taquizoitos lo que les comenté anteriormente debemos de recordar que los taquizoitos son la forma proliferativa o de reproducción rápida. Proliferativo o de reproducción rápida. Entonces estos dentro de las células los taquizoitos se van a reproducir rápidamente y van a hacer que los parásitos puedan mejor dicho perdón van a hacer que las células expulsen a los taquizoitos y la célula se lice. Dentro de las células estas se reproducen por endodiogenia que es la endodiogenia. La endodiogenia se da es un proceso de reproducción es un medio o es un tipo de reproducción en el cual la célula madre va a originar dos células hijas y es de esta manera que el taquizoito A va a originar al taquizoito A1 y al taquizoito A2 el taquizoito A1 va a originar al taquizoito A1.1 y al taquizoito A1.2 de esa manera la célula va a estar repleto de taquizoitos tanto que va a llegar a colapsar ¿no? acá nos dice mira el aumento de parásitos intracelulares va a destruir y liberar los parásitos y el huésped desarrolla inmunidad siempre en cuando el parásito dentro de la célula ya no es un taquizoito sino ahora es un bradizoito ya que el bradizoito recordemos es la forma de reproducción lenta muy bien ahora vamos a hablar sobre las enfermedades clínicas para entender las enfermedades clínicas debemos de recordar que generalmente las toxoplasmosis son de tipo benignas de asintomáticas en un 80 al 90% y es sintomática solo si el parásito pasa de la sangre a los tejidos va a existir diferentes formas va a existir la forma aguda adquirida la forma ganglional linfática la forma ocular la forma congénita y la forma que se disemina en inmunodeprimidos hablaremos en primer lugar sobre la enfermedad aguda adquirida es poco grave es de evolución benigna y transitoria es de transmisión bucal o por transfusión o trasplante de órganos los síntomas comunes en una enfermedad aguda por toxoplasmosis es fiebre escalofríos miargia por 10 días y astenia por otro lado existe una forma ganglional linfática que es común en niños y en adultos y el signo que va a presentar el paciente va a ser la linfadenopatía bilateral es decir una patología a nivel de los ganglios linfáticos en ambos lados va a ser dolorosa la linfadenopatía va a ser dolorosa y normalmente es común en los ganglios cervicales posteriores pero también puede ser en los ganglios por ejemplo axilares o en los ganglios inguinales pasa inadvertida es decir no nos damos cuenta que tenemos la forma ganglional linfática de toxoplasmosis no causa complicación alguna por otro lado también existe una forma ocular en la cual puede causarse por una infección congénita o por una infección adquirida cuando es por infección congénita hay alteración bilateralmente del ojo es decir en ambos en ambos globos oculares pero cuando es infección adquirida solamente hay alteración en un lado del globo ocular y puede existir los síntomas como corioretinitis estrabismo microoftalmia dolor ocular visión bodosa y ojo dojo de todos estos signos el principal es la corioretinitis acá podemos observar la imagen y es cuando existe necrosis de la retina que es progresiva hacia el coroides acá podemos observar que hay una necrosis está necrosando en la imagen por otro lado en esta imagen podemos observar el estrabismo y acá podemos observar la microoftalmia que es la alteración en el desarrollo de las partes del ojo también es necesario hablar sobre la forma congénita es 67 es en el 67% asintomático muy bien para entender la forma congénita debemos de conocer este pequeño diagrama primero tenemos el trimestre primer trimestre de embarazo segundo trimestre tercer trimestre de embarazo existe una infección fetal y un daño fetal el daño obviamente lo vamos a observar pero la infección muchas veces puede ser asintomática o puede ser está en un estadio pasivo por así decir en el primer trimestre va a existir una infección fetal del 17% y un daño fetal abundante o mucho en el segundo trimestre una infección fetal de 44% y un daño fetal menor en el tercer trimestre existe una infección fetal de 71% y un daño fetal mínimo entonces de este cuadrito podemos llegar a la conclusión que la infección fetal es inversamente proporcional al daño fetal es decir a más aumento de infección fetal menor daño fetal muy bien en el primer trimestre la sintomatología es el aborto espontáneo mortinatos es decir muertes de los recién nacidos o de los neonatos convulsiones corio retinitis en el segundo trimestre si existe una infección por toxoplasmosis va a existir una hipertensión a nivel de intracranial una hipertensión intracranial encefalitis aguda micro e hidrocefalia retinocoroides en el tercer trimestre prematuridad fiebre lesiones viscerales ictericia parálisis y convulsiones por este lado también va a existir una infección en inmunodeprimidos los síntomas característicos son neurológicos si nosotros tomamos un TAG o una radiografía podemos observar que estos síntomas neurológicos o estos signos neurológicos son de característica multifocal es decir van a afectar a los a todos los órganos del sistema nervioso central como paredes paredes craneales al cerebro y a todas las estructuras que se encuentran en el sistema nervioso central muy bien hablamos sobre el diagnóstico el diagnóstico generalmente se va a realizar mediante la detección de los anticuerpos tanto la inmunodulina G inmunodulina M inmunodulina A e inmunodulina E específicos de toxoplasma existen varias pruebas que están disponibles para la detección de toxoplasmosis los cuales pueden ser demostración directa del parásito PCR inoculación y cultivo métodos serológicos inmunofluorescencia indirecta o IFI prueba de ELISA prueba de aglutinación directa prueba de hemaglutinación indirecta prueba de de saving y felmant y la toxoplasmina sobre la demostración directa del parásito debemos de reconocer las características que por ejemplo son no son recomendables para la detección de toxoplasma por otro lado se obtiene el material para el diagnóstico por función es de difícil precisión de las características morfológicas mediante que el PCR tiene buena sensibilidad y alta especificidad inoculación y cultivo ¿en qué consiste? consiste en el aislamiento parasitario en formas agudas inoculación en ratones sanos aparecimiento de taquizoitos en el exudado peritoneal tiene una sensibilidad de inoculación de 73% el cultivo toma de 3 a 6 días la sensibilidad del cultivo es del 53% por otro lado los métodos serológicos consiste básicamente en la detección de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M por otro lado también la inmunoglobulina A puede indicar una infección reciente o aguda la inmunoglobulina E aparece al inicio de la enfermedad y desaparece antes que la inmunoglobulina A o inmunoglobulina M inmunofluorescencia indirecta mide los anticuerpos de inmunoglobulina que están adheridos a la pared del parásito uso de el estadio de taquizoitos muertos por formol o liofilizados los inmunoglobulinas G se detectan por gamma globulina antihumana conjugada con fluorescina los parásitos tienen la capacidad de teñirse de color verde manzana con respecto a la titulación 1 de 64 va a ser una parásitosis pasada muy reciente 1 de 256 una parásitosis o infección estabilizada 1 en 1024 una infección activa prueba de ELISA es muy sensible de buena estandarización la prueba de ELISA sale negativo cuando existe menor a 10 unidades internacionales por ml pasada o en evolución de 10 a 300 unidades internacionales por ml y es una enfermedad activa o docente cuando existe mayor a 300 unidades internacionales por ml esto se refiere a la cantidad de parásitos perdón a la cantidad también de inmunoglobulinas prueba de aglutinación directa la más importante es la inmunoglobulina M y Saga que es la más sensible y va a detectar los anticuerpos de inmunoglobulina M específico y es más rápida que la prueba de ELISA por otro lado la prueba de hemaglutinación indirecta se da mediante antígenos solubles ligados a eritrócitos de carnero es muy sensible es específica pero es deficiente para detectar anticuerpos en la fase aguda de la infección la prueba de Seibing y Feldman es una prueba de referencia usa los parásitos vivos obtenidos de ratones y lo que hace básicamente es medir la inmunoglobulina G esta es positiva en los primeros días de infección permite la detección de la actividad de la infección mediante el ascenso de las titulaciones en intervalos de dos a cuatro semanas la toxoplasmis toxoplasmina es de hipersensibilidad tardía es positiva después de la quinta a sexta semana y permanece así indefinidamente consiste en la inyección de antígenos intradérmicamente en el antebrazo como control como control se usa el extracto de vaso tratamiento muy bien antes de hablar sobre los medicamentos debemos de recordar que los fármacos de tratamiento actual se dirigen a la etapa del taquizoito del parásito y no evadican los parásitos enquistados en los tejidos los medicamentos para esta parasitosis son pirimetanina y todo el grupo de las sulfonamidas la pirimetanina en dosis en adultos se debe de dar al primer día 100 a 200 miligramos por día y a partir de la segunda a la cuarta semana dosificamos 25 a 50 miligramos por día por otro lado esto se va a dar en pacientes inmunocompetentes o mejor dicho perdón en inmunodeprimidos y de la tercera a la sexta semana se le brinda de 50 a 75 miligramos por día en pacientes que tienen sida la toxoplasmosis congénita también es tratable por este medicamento y en los primeros dos días debemos de dosificar 200 miligramos por kilogramos por día de dos a seis meses un miligramos por kilogramos por día las características de este medicamento es que asociado a las a las sulfonamidas es el tratamiento ideal para toxoplasmosis también presenta efectos adversos y es que al dosificar el paciente puede presentar vómitos diarrea y en muchos casos arritmias es necesario practicar un leucograma dos veces por semana por otro lado las sulfonamidas tanto la sulfadiazina la sulfamerazina la sulfapirazina el sulfalene y otros medicamentos derivados de las sulfonamidas también es un tratamiento ideal o es el tratamiento de elección para la toxoplasmosis en adultos debemos de brindar en el primer día 75 miligramos por kilogramos el cual debe ser continuado con 1 a 1.5 gramos por 6 horas durante 6 semanas junto al medicamento anteriormente explicado que es la pirimetanina en niños que presentan toxoplasmosis congénita debemos de dosificar 50 miligramos por kilogramos dos veces al día durante 2 a 6 meses los 3 primeros días dosificamos 2 miligramos por kilogramos por día y lo continuamos aumentando 1 miligramos por kilogramos por día de pirimetanina 3 veces por semana más 10 gramos de ácido folínico ya que este medicamento básicamente lo que hace es inhibir la cantidad de ácido folínico y para que no exista ningún tipo de alteración entonces debemos de brindarle una una cierta cantidad una cierta dosis de ácido folínico en caso de niña por otro lado si existe una toxoplasmosis de forma coriodetinítica o la toxoplasmosis ocular es posible asociarse a corticosteroides si es que existe una reacción inflamatoria y necrosis se administra durante 3 a 6 semanas un medicamento como por ejemplo la predizona 1 miligramo por kilogramos por día en 2 tomas por 5 a 10 días para reducir progresivamente hasta 5 a 15 miligramos diarios en niños administramos la mitad 0.5 miligramos por kilogramos por día en caso de mujeres embarazadas la pirimetanina no se debe usar si la mujer embarazada se encuentra en los primeros 12 o 14 semanas de embarazo en ese caso solo debemos de administrar sulfadiazina con respecto a las sulfonamidas hay que tener bastante preocupación si es que la paciente embarazada ya está en la etapa de los últimos meses de embarazo en el tratamiento con estos fármacos debemos de administrar siempre el ácido folínico lo que les indicaba un inicio la sulfonamida es un inhibidor de este entonces por ello que debemos de compensarlo con el ácido folínico muy bien esta es la primera parte de toxoplasmosis y bueno espero que les haya gustado la clase mi nombre es Chambiamani Michael Frank si tienen alguna duda alguna consulta no duden en escribirnos en adobacupol guión bajo por guión bajo med y con gusto le estaremos respondiendo con mucha amabilidad bueno eso es todo nos vemos en la siguiente clase chau 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 Gracias por ver el video.